El 13 de abril se celebra el Día Internacional del Beso luego de que una pareja tailandesa rompió el récord de un concurso de ósculos, manteniendo sus bocas unidas por más de dos días, es decir, 58 horas, 35 minutos y 58 segundos. En honor a estos amantes, se marcó la fecha en el calendario para recordar una de las experiencias más gozosas y placenteras que puede experimentar el ser humano. Especialistas médicos afirman que los besos reducen las dolencias, refuerzan el sistema inmunitario y ayudan a los seres humanos a pervivir en el tiempo como especie. Si bien también es el origen de afecciones tan comunes como los resfriados, el herpes labial o la caries, el besar libera endorfinas y hormonas ligadas al cariño y a la ternura, como la dopamina y la oxitocina. Con un beso se mueven hasta 36 músculos y el latido del corazón puede pasar del reposo hasta la agitación en unos breves instantes. Con imágenes de Jesús Hernández para Informativo, Salomón Hernández.